Un durísimo partido se jugó en el estadio Hard Rock de Miami en el marco de la final de la Copa América entre Colombia y Argentina. Al final, un solitario gol de Lautaro Martínez, conseguido tras un parpadeo en el medio campo y la defensa de Colombia, alejó a los de Néstor Lorenzo del título, teniendo que conformarse apenas con el segundo lugar. Sin embargo, la jugada que le da a la vuelta al mundo tiene que ver con una acción en la que John Córdoba es derribado en el área de Emiliano Martínez, lo que parece una evidente falta en el área que debió sancionarse como penal. Sin embargo, luego de una larga revisión, el colegiado desestima la jugada que tuvo lugar a 20 minutos del final. Sin duda, esto habría podido cambiar totalmente el devenir de los hechos, por lo que al final no hubo mucha gente contenta con el trabajo del equipo arbitral que asistió al estadio de Miami, pero que a la larga no se sintió. Uno de los molestos con el actuar del central brasilero fue el periodista español Edu Aguirre, panelista del El Chiringuito, quien mostró su molestia en el programa. Este realizó una transmisión en vivo de las acciones que tuvieron lugar en la Casa de los Delfines de Miami y cuando ocurrió la jugada. El comunicador pidió airadamente el penalti, que al final no se dio, lo que provocó la evidente desazón en el comentarista que al final dejó un mensaje en sus redes. En él se puede ver la insatisfacción por el resultado y que resalta el trabajo de la Lorenzo Neta a lo largo del torneo. Se despacha sutilmente contra el equipo arbitral, asegurando que Colombia peleaba contra todo. Arreglón seguido señala con desde él, soltando una dura frase. Estaba claro que no os dejarían. Al final, los de Néstor Lorenzo recibieron con dignidad la medalla de plata y las distinciones individuales y desde ya, seguramente empiezan a pensar en lo que significará el retorno de las eliminatorias que serán en el próximo mes de septiembre y donde Colombia tendrá que recibir justamente a su verdugo de este domingo.